Los compañeros de la zona 04 estatal, a cargo del maestro César Augusto Bernabé Martínez, se han solidarizado con los hermanos en desgracia de Tlacotalpan, de Veracruz y de Cardel para enviar estos líderes. Principalmente vienen de las comunidades de La Creacaditla, El Terrero, Sayoltepec, así como de la 5 de febrero de Mezcatla. Así es, con todo nuestro cariño para todos los compañeros en desgracia. Bueno, entre los víveres que enviamos por ahí van alimento, ropa, papel sanitario y además pasta de dientes, azúcar y otros alimentos no perecederos.